Bueno, hablábamos justamente de un escándalo en el bloque libertario. Ayer verdaderamente estalló una situación prácticamente insostenible con acusaciones cruzadas. Lourdes Arrieta señaló a Martín Menem y después ella misma fue señalada por otros legisladores como por ejemplo Lila Lemoyne y de hecho se retiró llorando del Congreso. Una reunión del bloque de diputados de la Libertad Avanza terminó en un verdadero escándalo de derivaciones aún inciertas. Ayer la diputada mendocina Lourdes Arrieta apuntó al presidente de la Cámara Martín Menem de estar al tanto de la visita a represores en Ezeiza. Los reproches internos llegaron hoy a los gritos luego de la sesión en donde la oposición logró quórum y rechazó el DNU que aumentaba el presupuesto de inteligencia de la SIDE. Fue un revés para el gobierno, se reunieron de urgencia y estalló todo. Increparon a Arrieta por fracturar el bloque y ahora analizan expulsarla. La legisladora se retiró del Congreso llorando y denunció a su compañero de bloque Nicolás Mayoraz por agresión y violencia de género. Su abogado criticó la cobardía de los diputados y la falta de conducción de Martín Menem. Lo más cobarde de todo esto fue que anoche hubo una reunión de bloque y a la diputada no le dijeron nada. O sea, todos los cagones que estaban hoy, Martín Menem y todos los que ya nombré, ninguno le dijo nada ayer a la diputada. Y el problema se generó hoy, después de que entró Martín Menem a la reunión. Entonces, señores, ¿qué hacemos con esto? Acá tiene que haber alguien, insisto, y se entiende a usted tiene que ordenar a tropas. Porque acá están pasando para cualquier lado, están pasando cualquier cosa. O sea, van a ver a los genocidas y el presidente de la Cámara de Diputados no sabe. En esa línea, su colega Rocío Bonacci justificó la actitud de Arrieta, habló de agresiones y también criticó el mal manejo del bloque. Fue un momento duro, es incómodo, realmente el bloque no está bien, pero me parece que la diputada está en su derecho de defenderse, como mujer y como persona que ella es. No, no es algo que se haya tratado en este momento, sí se pidió, pero no fue tratado por los diputados. En cambio, la diputada mileísta Lilia Lemoyne la apuntó sin eufemismos. Trató a la mendocina de la del patito en la cabeza y de estar desequilibrada mentalmente. Lo que yo vi hoy fue un estándaro de una persona desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy no, no, Arrieta, claro. Bueno, su abogado no casualmente es el mismo abogado que armó la causa de Milman, del atentado contra Cristina. Es decir, más allá de que sabemos que hubo un atentado contra la expresidente, también hay una causa armada. Y el abogado de Lourdes Arrieta justamente es el mismo, que está aprovechándose de una chica que no tiene bien los patitos en fila. El fallido encuentro dejó mucho enojo y el propósito de expulsar a Arrieta. La reunión seguirá la semana que viene y en el medio intentará intervenir el propio presidente de la Cámara, Martín Menem.